¡Pandapoxradio.com! A ver, Gabriel, platícamelo todo. No, pues fíjate que le vamos a marcar a mi suegra. Órale, ¿cómo se llama la chancluda? Mariana. Mariana. Órale, ¿y cuánto tiempo lleva de ser tu suegra, Mariana? Llevamos dos años. Dos años con su hija, ¿cómo se llama? Ana. Ana. Órale, igual que la pareja de Max, mira. Era, igualita. ¿Pero te casaste con Ana o te rejuntaste? No, me rejunté. ¿Te rejuntaste? ¿Ya tienen chamacos? Ya, una. ¿Una niña de qué edad? Nueve meses. Nueve mesecitos, o sea que luego no te apuraste. Sí, luego luego echamos ganas y toda la máquina. Te juntaste y hacer la chambita, ¿y qué broma para Mariana? Pues fíjate que, bueno, vamos a entrar a mi esposa y yo. Primero entraría ella diciéndole que cuando llegó de trabajar que me encontró saliendo de la casa de la vecina, con mi hija. Ajá, ajá. Y ya este, pues ya ella le va a decir que me encontró y que le inventé un choro. Y después que me marcó la vecina y que ella me empezó a reclamar y este, y pues al final de cuentas nos peleamos. Y este, pues ya le pasé y le pegué y ya me lleva a la niña y pues me la voy a llevar para el DF. Allá con mi mamá. Ok. Bueno, yo soy del DF. Mariana, ¿dónde vive? Aquí en Querétaro. En Querétaro, o sea que ellos son de Querétaro, por eso es que estás allá. No, mi suegra es de allá del DF, igual todos somos del DF, nada más que por el trabajo se vinieron mi esposa y mi suegra. Ah, ok, por la chamba. ¿Cómo se llama tu lieta? Ana. Ok, ya me habías dicho. Oh, sí. Perdón, perdón, compadre es martes. Oye, entonces ¿quién empieza la broma? ¿Ella o tú? Ella. Diciendo que vio a la casa de trabajar y que te vio saliendo de la casa de la vecina. Exactamente. Bueno, pero ya después, mira, necesitamos que nos también nos ayude una chava. Le estaba diciendo al pelo, pero me dice que no está Violetita. No. Entonces no sé que alguien nos ha de un paro. Aparte ni el pelo, o sea, el que está ahí es el gordo, güey. Ah, ah, ah. Y yo le dije, oye, ¿quién es el pelo? Y me dijo, sí, y hasta le dije, pelo, tu mamá me gusta. Ah, no, 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 ma. Y hijo, qué gacho. No, 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 no. Ves, sincero, creatividad. Entonces ahí se van cambalachando. Entonces, quien te tocó fue el gordo. Oh, bien que gordo. Bueno, entonces no, y Violetita pues está en Mérida, ¿no ves que ya se fue a vivir a Mérida? Oh, claro. Su voz me excitaba. ¿En serio? Sí. Que te oiga Ana, güey. Que te van a partir los hijos. Que te escuche, nada más. Que te escuche, nada más. Para que veas cómo te la van a reventar. A ver, ¿cómo no hay que mañana? Ana, para saludarla y para ver. Sí, cómo no. A ver cómo le va a entrar. Anitta, Anitta, la huerfa Anitta. Esa es la pareja de Ana, está embarazada. Hola, ¿9 meses llevas? Yo no, mi hija. ¿Tiene 9 meses? Sí. Oye, ¿y qué, pa' cuándo la parejita? Ay, no, todavía no, no. Ay, ¿por qué le haces ahí no como diciendo, ay no, me espanta? No, sí, ya, ya, mejor cambio de papá. Sí, ¿ah, en serio, tanto así? No, 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 como que estoy jugando. Oye, Ana, tienes que meterte bien el papel, o sea, imagínate, vas llegando de trabajar, ¿en qué trabajas? Toda el recepcionista de un hotel. Bueno, llegas del hotel, imagínate los clientes, un día pesado, temporada vacacional, hasta la máxima, vas llegando, y ves saliendo al Gabrielito de hoy. Pero aparte, así como hasta subiéndose los pantalones. No, lo capo. No hay forma de que se pueda escapar o decirte que fue a dejarle una tacita de azúcar. No, lo mato. Ok, ahí el primer enganche va a ser el fundamental, es súper importante que le des el enganche, y después obviamente entra él, ¿no? Correcto. Entra él, ¿y qué onda? ¿Y la vecina cómo se llama? Pues la verdad ni la conocemos, ¿eh? No sabemos ni cómo se llame. Ok, pero necesitas... No sé, ahí nos podemos inventar un nombre. Necesitas que entre la vecina. Es correcto. ¿Y la vecina qué papel tiene que jugar o qué tranza? Pues, bueno, él se va a llevar a mi hija, y yo pues tengo que marcarle a la mamá diciéndole, no, pues es que, o sea, se llevó a mi hija, este, me dice que ella la va a mantener, que ella va a estar con ella siempre. Entonces la vecina le va a hablar a mi mamá, diciéndole que pues, o sea, ella la va a cuidar, que no, no me preocupe por nada. Que de hecho, como la señora tiene un bebé, que de hecho usted, para que la niña se tranquilizara, hasta le dio pecho para que la niña no llorara. Hasta la vecina también le dio, chichocamos, nos matamos. ¿Qué onda, chamacos? ¿Estamos listos para la bromita o qué tranza? Sí, súper listos, mega listos, pandita. Oye, pues participando las mujeres, ¿eh? ¿Quieren ser la vecina? Vamos a ver cuál es la elegida para esta noche. Mira, ahí está Elvia, la voy a saludar. ¿Qué onda, Elvia? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas noches, bien, bien. Bien, pandita. Ya desde el nombre, ya luego luego se te nota que eres una vecina zorra. Ya desde el nombre, ya, 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 ya. Desde ahí como que amalcó y el asunto, ¿eh? Oye, ¿tienes experiencia en ser amante? No. Entonces no puedes hacer este papel. No, pero soy psicóloga, entonces puedo hacer cualquier papel. Ay, claro. Perfecto. Oye, te presento a Ana y a Gabriel, este matrimonio. Hola. Hola, hola, Ana. Hola. Buenas noches. Oye, pues escuchaste cuál es la temática, ¿no? Sí. No tú vas a ser la vecina. La vecina, ajá. Este, vecina de Gabriel y de Ana, que viven en Querétaro. Bueno, bueno, no importa el lugar, va a ser por ende. Entonces, pues resulta que Gabriel estuvo contigo. Este, tú tienes a la niña, ¿verdad? Porque incluso hasta le dio leche, ¿no, Ana? Ajá, correcto. ¿Cómo se llama la niña? Liliana. 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 Ok. Pero la vamos a dividir en dos partes, la broma. Correcto. Ok, bueno. Pues ponte bien atenta, mi estimada Elvia, porque ahorita de acuerdo como reaccione la mamá y todo, vamos a ver el asunto. Vas con tu parte, Ana. ¿Estás preparada? Lista, lista. Engánchala bien, o sea, llegaste de la chamba, y viste a tu viejo al Gabriel saliendo del departamento de la vecina. Vamos a ver si le enganchas, marcamos treinta y cinco después de la hora. Las bromas en tu radio. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Bobby Pulido y te invito a que sigas escuchando El Panda Show, donde vas a encontrar todas las mejores bromas. Bromas. Ándele, Ana, con carácter, ¿eh? Sí, 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 pandita. Espero ganarme un panda show. Un panda, sí. Que ya no existen los fantasientes. Ay, lo siento. Así contesto todo. Bueno. ¿Mami? ¿Eh? ¿Qué crees? ¿Qué? Me peleé bien, fue con Gabriel otra vez. Ay. ¿Y ahora? Pues es que hace cuenta que ya ves que he estado saliendo tarde estos días, porque me he estado quedando a ayudarte a la lavandería. Ajá. Entonces hace cuenta que, pues ya lo había notado yo así como que súper raro y así. Entonces hace cuenta que llegué tarde otra vez porque pasa a comprar las dos pañales a Lidia Soriana. Ajá. Entonces me fui y, este, regresé como a la C, pero ¿qué crees? Que lo vi desde lejos como iba saliendo de la casa de la vecina ahí abajo. Ajá. Y, este, y no traía a la niña. Y, o sea, te juro, por Dios, venía todo despeinado y se venía subiendo hasta los pantalones, mamá. Y, ya le dije que qué era lo que había pasado y él me dijo que nada. O sea, me dijo, no, o sea, estás pinche loca, ya ves cómo me habla. Entonces, estás bien pinche loca, ¿cómo crees que yo voy a estar haciendo eso? O sea, hay mi hija y, o sea, según él, se le estaba saliendo el gas a la señora. Entonces, se le estaba saliendo el gas, se tenía como una fuga de gas y no sabía cómo apagarlo. Entonces, se cuenta que ya después, pues ya comimos y todo, le di de comer a la niña, o sea, todo normal. Y, este, y pues me iba a quedar dormida porque, pues, entre temprano. Pero pensó que yo ya estaba bien dormida. Entonces, Gabriel le marcó a esta señora y, este, y se empezaron a decir cosas. Y, como que, mañana no te voy a poder ver porque, este, ella mañana descansa y cosas así. Entonces, me paré bien encabronada y le quité el celular y empecé a hablar con ella. Y la estúpida me colgó el teléfono. O sea, no fue ni siquiera para tener lo suficientes para decir, no, ya sabes que ando con él o no sé, algo. Ajá. Entonces, nos empezamos a hacer las palabras, Gabriel, y ya ves cómo se encabrona que le miente a su madre. Ajá. Pues le menté a la madre y me lo cacheté y me pegó y me superpegó, mamá. O sea, yo estoy bien golpeada, te lo juro, tengo miedo porque agarró y se sacó, se salió con mi hija, mamá. O sea, tomó un taxi y se salió con la niña. ¿Y por qué no me, pero por quién, a Laura? No sé, mamá, o sea, se salió con la niña. Y me dijo que ya no me iba a regresar, que al fin y al cabo, pues, la niña ya estaba registrada. Le estoy marque y marque por teléfono y no me contesta. Bueno, Laura, ¿y por qué chingados no me hablaste antes, hija? Yo voy llegando, no tengo un quinto para ir. Entonces salió con la niña, mamá, y me dijo que se le iba a llevar con ella, que porque yo ya ni siquiera veo a mi hija. O sea, tú sabes que yo trabajo todo el día. Mi papá a mí no me contesta, mamá. A mí no me contesta eso. No, no va a ser, pero va a regresar porque no lleva mi ropa, no lleva nada, no tiene dinero. ¿Para qué te hace? ¿Para qué es ese gendejo? Pues no sé, mamá, pero se llevó a mi hija y me dijo que ya no me la iba a regresar, que al fin ya la habíamos registrado y ya estaba a su apellido. Y que, pues, ya me la podía quitar. Ya le hablé a mi suegra y mi suegra me dijo que me tranquilizara, que ella iba a hablar con él, pero tampoco le contesta ahí el teléfono. Quiero ver si tú le marques, a ver si a ti te contesta, porque a mí no me contesta. Y mi hija, mamá, tú sabes que ahorita la niña está enferma, lo de sus dientes, y no se llevó ni siquiera el medicamento. Ay, yo no lo hago. ¿Qué hago? Pues es que tú no entiendes, hija. Y es que ni siquiera estás bien, o sea, ni siquiera estás normal, y al rato ya estás con él bien a toda madre, hija. Ese es el pedo. Ese es el problema. Ese es lo que me molesta, porque él decide, deciden unas cosas, hablan, al rato se incontenta, y ya no pasó ni madre. Pues no sé qué voy a hacer, mamá. Ahorita tengo todo el apoyo, el 100% de mi suegra, porque mi suegra me dijo que eso es, o sea, que esas galadas a ella no le gustan, que, o sea, que eso no está bien, que está pendejo porque se llevó a la niña, y luego se la lleva con una persona que ni, que la conoce. ¿Y va a estar ahí con ella? ¿Te parece que lo quisieras no está ahí? Pues no sé, mamá, porque yo ya bajé a tocar la puerta de la señora, y no está, no está ni, está la luz apagada totalmente. La señora está, tiene niños, entonces tampoco se oyen los niños, tiene a su bebé, o sea, no hay nadie. Pues es que no está ahí, porque ella se armó el desmadre, está. Mamá, ¿podrías marcarle tú, por favor? A ver, a mí mejor a ti sí te contesta. Pues ahorita le marco. A ver si a ti te contesta. Ahorita le marco. Te prometo que esta es la última, ya, me voy a separar de él, mamá. Ajá, ajá. Tengo todo el apoyo de mi suegra, mi suegra me dijo lo mismo. Te convencieron, un rato ya te convenció, un rato ya hablo aquí, ya te convenció, y es la misma que mi galera. Ajá. A mí. Mamá, pero yo tengo en quién pensar, y tengo que pensar en mi bebé. O yo no sé, o si lo pensaras realmente, podré sola, y no con un pendejo ahí en un lado. Cada que se encabrona a sus pinches gorrinches. Ajá. Y para qué se hace el estúpido, con todos los pinches antecedentes que tiene y que no trabaja, ¿quién chingados quieres que le dé a la niña? Pues no sé, mamá, la verdad. Pero tengo miedo, porque no sé si se fue con esta tipa, o qué ona, y niña. Ay, ya, Laura, por Dios, y que tú quieras un pinche marido de... ¡Uy, no, qué bárbaro! No, a mí me preocupa mi hija. Pues por eso te lo digo. Es que otra pendeja se va a animar a tenerlo pinche mantenido si no trabaja. Mejor ya. Pues entonces, ¿te pasó el teléfono o qué? ¡Dámelo! Nada más me sales con una pinche estupidez que es una broma o algo, Ana Laura, ¿eh? No, mamá, ¿cómo crees? Te mando la chingada, pendeja, y de mí te acuerdas que no te vuelvo a apoyar, pero para mi madre es estúpida. No, mamá, ¿cómo crees? Bueno, ¿es el cincuenta y cinco? ¿Tú crees que la otra vez me la pinche la pleta? Ay, sí, era una broma, era una broma, mi madre. Y te lo digo, Ana Laura, ¿eh? Te sales con una idiotez, pendeja. No, mamá. Olvídate de mí. Olvídate de mí. Sí, mamá. Olvídate de mí. Tengo nada a lo que hice. No, me bueno. Oye, qué bonito te habla, te dijo estúpida. ¿Verdad? Y eso que me quiere. Yo creo que te lo escribió perfectamente bien. Oye, ¿a tu esposo no lo bajó de mantenido, de huevón, de que no trabaja? Es por el que crees, pandita, ya le está marcando. a su celular. A ver, este, a ver, este, a ver, acerca a Gabriel, acerca a Gabriel. A ver, te lo paso. Acerca a Gabriel, acerca a tu teléfono, Gabriel. Bueno. Contesta, bueno, bueno, señor, bueno, no escucho, bueno, no escucho. Es como que no oyes. Contesta, pon el taboz, pon el taboz. Rápido. Bueno. No contestas. ¿Qué pasa, hijo? ¿Dónde estás? Bueno. Bueno. ¿Quién habla? ¿Quién habla? Bueno, bueno, ¿quién habla? Bueno. Mariana, ¿estás oído? ¿Quién está? Bueno. Bueno, no oigo, no oigo, no oigo. Bueno. No oye nada, bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Ya, y, di. Ya recolgó. Ya recolgó. Ahorita va a volver a marcar, dices lo mismo, la vecina se llama Elvia y de repente dices, no, Silvia, pues, ¿quién sabe quién sea? Pues, no conozco el número. ¿Cómo que estás hablando con Elvia? Porque acuérdate que ahorita Elvia va a ser la vecina. Ah, ok. Ahora que conste que ya advirtió la mamá y los va a mandar al cará. Ay, sí. Y que pase el mantenido. Oye, ¿no te bajó de mantenido, papá? No, es que lo que pasa es que yo estaba trabajando cuando llegué aquí, pero mi esposa encontró un mejor trabajo que yo ahí en el hotel, donde está mi suegra. Ajá. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Pues, te vas a tener que salir porque ganó yo más. Igual, pues, yo no quería, ya sabe. O sea, al final de cuentas sí me sacó. Y pues, ahorita ella está manteniendo la casa. O sea, digamos que tú eres el amo de casa. Sí, exactamente. Yo cuido a mi hija, hago de comer y lavo la ropa. Ándale, mira nada más. Y en la noche supongo que te duele la cabeza, güey. No, fíjate que no. Llega tu esposa y te dice, ay, ¿qué crees, mi amor? Te traigo unas ganas. Y yo, ay, traigo un dolor de cabeza, que si vieras la niña. Y yo digo que sí me la voy a aplicar. Porque ella me la aplicaba cuando yo trabajaba. Oye, entonces tú eres el que le das leche. Sí. Oye, ya no te volví a marcar, ya no te volví a marcar. No, ya no. Ok, ok, regrésale la llamada. Así. Bueno, ¿quién habla? Bueno. Pero es que sí tengo registrado el número. Por eso, lo tienes registrado. Ajá. Es como que regresas la llamada, pones igual altavoz. Ella va a contestar y tú, bueno, bueno, ¿quién habla? ¿Quién me está marcando? Bueno, igual haces que no oyes. Y de repente dices, pues, ¿quién sabe quién sea, Elvia? Pero no sé. Bueno, bueno, tú bueno. No, vuelvan a marcar quien sea vuelva a marcar. Dale, voy, voy. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó, hijo? ¿Dónde estás? Bueno. Bueno, ¿dónde estás? Bueno, bueno. 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 Dale, Silvia, no se escucha nada. Bueno. 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 ¿Quién habla? Bueno, bueno. Perfecto. Yo lo único que les digo es, que conste que les advirtió la suegra, María. Nada más me hacen una broma. Vamos a marcarle, ¿estás listo para enfrentar el asunto, compadre? Sí. Oye, que Elvia, después de que ya esté hablando con ella, que entre, me diga, es mi amor, tranquilo, y así, porque yo me voy a quejar con mi sobra también. Sí, 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 así lo vamos a hacer, nada más déjale pregunte a Elvia. Elvia, ¿tienes alguna preguntita antes de salir escena? No, nada más tengo una hija, ¿verdad? Eh, tú tienes un hijo, un hijo, tú tienes, tuyo. Ajá. Igual de bebé. Tres meses. Seis, ok. Seis meses. El tuyo es de seis meses, la niña de Gabriel y de Ana tiene nueve meses, por eso es que, pues tienes leche, ya le diste leche a Lilis. Ah, ok. Y le quedó bien perdida. Y ya Gabriel te dio leche a ti, o sea, fue una militares. Pero de esas, güey. Tú sabes, fue una tarde muy blanca. Ya se, ya se repartieron leche, todos contra ella, para ti, para ellos. Nosotros te vamos a indicar cuándo entres, ok. Primero, Gabriel, cuando entres, mi amor, este, la niña, el niño, la leche, mira acá, él saca leches, ayúdame en Ortiz. ¿Cómo que es? Sí, es enfrentar a la, a la, a la suerte. Vamos a marcarle. Ok, ok. Híjole, ya me puse hasta nervioso, seis después de la hora de las bromas están en tu radio. Contáctanos en arroba quiero una broma. Bueno, 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 fíjole. ¿Y ya qué pasó, suegra, o su señora, o Mariano, como que sea? Sí, 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 sí. Tienes que ser cínico. Ok, ok, ok. Estás en la calle, cualquier cosa es el teléfono de ella. Ok. De la vecina. Sí, 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 sí. Estás en la calle, tú. Sí, sí, sí. Bueno. Bueno. ¿Qué pasó? ¿Suegra? Bueno. Ah, este, yo hablo Gabriel. ¿Qué pasó? Hablo Gabriel. ¿Qué pasó, hijo? No, de nada, es que me perdí con su hija. Ajá. Y este, pues, ya saben, ¿no? Las broncas y... ¿Qué es que yo...? ¿Qué es que yo...? La vecina de abajo me dijo que se le estaba saliendo el gas y yo fui a ayudarle. Ajá. Entonces, ya sabe cómo es bien celosa, me empezó a decir de cosas. Empezamos a discutir, pues, ya después, este... Estábamos bien, estábamos comiendo, todo normal, y este... Ajá. Ajá. Y, pues, ahorita estoy en la calle con la niña. Este, pues, no más le marco para avisarle que me voy al DF con mi mamá. Ajá. Y, pues, ya de ahí me voy a ir para otro lado porque yo sé que esta mañana me voy a ir a buscar ahí con mi mamá. ¿Y la niña? Pues, está aquí conmigo. ¿Y tú crees que es bueno que estés ahora con la calle la niña? Pues, no, pero, pues, es que también se entiende, fija, que ya... Ya son muchas cosas, ya llega y está casada. Ya no... Ya no está conmigo. Ajá. La niña le grita que se calle porque, pues, ya se quiere dormir o... Ya son muchas cosas, sí. Y ya me cansé. Ajá. Yo hasta, de hecho, le dije, ya otra vez déjame trabajar a mí porque yo ya estoy harto, no me voy a estar en la casa. Gabriel, ya, ayúdame, por favor, los niños están durmiendo. Sí. Por favor, no encuentro el sacaleches. Espérame tantito. Por favor, ayúdame. Sí, sí, espérame, espérame. Agarra al niño por lo menos, por favor. Sí, espérame, espérame. ¿Dónde estás? Estoy creciendo con la vecina. Gabriel, se me está cayendo el pañelero este. Espérame, mi amor, espérame. Estoy creciendo con la vecina. O sea, si andas con la vecina y le quieres quitar a la niña Ana. No es que pusieron de los problemas que tuve con ella. ¿Y te quieres ir a México? Pues es que no tengo dónde ir. Gabriel, ¿vas a hablar por teléfono o vas a ayudarme o qué pasó? Nomás deja, acabo de arreglar las cosas. Yo nomás te voy a decir una cosa, Gabriel. Estoy escuchando a la niña que está llorando. Ajá. Ajá. Ya basta de estar jugando con ella. A ver, pásame a la niña para darle leche. Tranquila, toma. Pásame a la niña para darle leche. Sí, toma, toma. Eso sí, no, hijo. ¿Con mí están los que me está? No, yo con suerte no me meto. La niña tiene una pinta necesidad de estar con otra gente. Yo le doy la leche. Yo le doy la leche, no hay problema. Pero ya con su teléfono y vámonos. Sí, espérame, espérame. Ya nos vamos a agregar unas cosas y ya nos vamos. Ah, fíjate. ¿Y a dónde te vas a ir con ella? Pues ahorita tiene una casa allá por Juriquilla. Me dijo. Y pues ahorita estamos agarrando un taxi. Compré leche para la niña y... Ajá. Y pues ahorita voy a agarrar un taxi. Nos vamos a ir para allá y ya mañana salgo para el DF. Yo también hablé con mamá. Ajá. Y pues ya no llevo el marco cuando lleve el DF. ¿Quién va a apoyar? Mira, Gabriel. Yo ahorita tengo muchos pinches pedos como para aventarme otra horita. Ajá. Tú sabes que yo voy a ir para allá la semana que entra. Sí. ¿Quieres? Mejor, regrésate y entrégale a la niña a Ana. No, pues es que ella ni la quiere. Porque ni... No. Y tú sí. Sí la quieres así como la tienes ahorita, poniéndote a llorar con ella. Y tú pinche vieja con la que andas. Mira, Gabriel. Mira, Gabriel. Ajá. Yo sé qué pasó en el distrito. Mi Ana me lo dijo. A ver, Gabriel. No te le hice de pedo. No te le hice de pedo. No te le hice de pedo ni nada. Espérame tantito, mi amor. Espérame. Por eso ya no te metas. 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 Vámonos. Espérame. Sí, espérame, espérame. Está igual que tu hija. Yo lo sé, espérame. Ni un pinche peso tiene para darte ni a ti ni a la niña. Vámonos. Espérame. Ya, vámonos. Muerta de hambre. Espérame, por favor. Ve y regresa a la niña, Gabriel. Por la buena. Por la buena. La niña la vas a poder ver cuantas veces quieras. No, porque yo me voy al DF. En ese instante Ana deja de trabajar. Ajá. ¿Qué es lo que quieres? A ver, pásame esa pinche vieja, entonces. ¿Qué no entiende? Ah, mírala. Te lo pongo. Yo te lo dije, Gabriel. Ajá. No, yo no tengo por qué hablar con ninguna estúpida pendeja. Ajá. A ver, ¿a quién le dijo pendeja? Ajá. ¿A quién le dijo pendeja, señora? Buenas noches. Buenas noches. Miren, señora, usted no se mete en este pedo. ¿Sí? ¿Cómo no me voy a meter? Porque yo estoy alimentando la bebé. Yo le estoy dando pecho a Lili. Ajá. Porque tu hija no se lo puede dar. Yo le doy la bebé. ¿Qué no le puede dar qué? Y el pendejo no trabaja. Por eso, ¿qué no le puede dar pecho? La leche me la da a mi o a la niña. ¿Y usted sí? ¿Y usted sí, estúpida? No, yo sí, le doy leche. Le doy la leche. ¡Ah, qué bueno! Pues es mi hija la que trabaja. Miren, 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 pincere, hija estúpida y pendeja. Yo no hablo con usted. Pájeme, Gabriel. No, miren, miren conmigo. Déjelo entrar. Bueno, se quiere meter en perro. Perro nos va a tener. No, no, la que se va a meter es usted. Porque se está llevando una menor de edad que no, tu hija, pendeja estúpida. Primero piense antes de decir a pendejada que habla. Yo sí tengo un metero para mantenerlo a él, a usted y a tu hija. Ajá, qué chido, pendeja estúpida. Pásame a Gabriel. No le voy a pasar a mi madre. Ajá. Bueno, ¿quiere pego? Se le dice que voy a ir a levantar una pincha. Dice, ya sabemos dónde vive, pinche vieja pendeja estúpida. Sí, juriquí. ¿Qué no se ha puesto a pensar? ¿Qué no se ha puesto a pensar que sabemos en dónde vive? Seguramente. ¿Y que nos puedo ocupar de que se están llevando a la niña? No sé en dónde vivo. ¿Qué no se ha puesto a pensar, estúpida pendeja? Bueno, bueno. Ya que está de pincha madre viendo, cuida a sus hijos, estúpida. No, pues los estoy cuidando y a su nieta. A su nieta. A su nieta lo están llevando porque necesitan a su madre, pendeja. A ver, Gabriel, ten, ten esta pincha vieja. Ya está de pincha madre. Llévesela, pendejo. Ya, tranquilo. Eso que servirá. Bueno. Deja babosa. Mira, Gabriel. Llévate a la niña con Ana. Y te lo estoy diciendo, no me gusta. Y te lo estoy diciendo por la buena, cabrón. Llévatela con Ana. Por mí me vale madre. Si quieres con esta vieja, si es el amor de tu pincha vida, vete con ella. No quiero hablarle al papá de Ana. Ya sabemos dónde vive esta. Deja. Y la puedo meter en pedo a la vecina. Pero pues ella no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, hijo. Y tiene mucho que ver. Porque te está, bueno, y con los pinches antecedentes que tiene, pendejo, te la quitan. Y más coraje me da porque la oigo que no la tienes llorando. Y póngase a trabajar para que saque video para venirse, aunque sea con un pincha autónomo. Ahora dejé la leche, dejé nada, si ella la mantiene. Tráela a la niña para acá. Si no quieres que se la lleve a Ana, tráimela para acá, Gabriel. Pues ahorita que llegue a Juriquilla, vemos que se... Ya, Gabriel, cuelga esa pinta anciana. No, hijo, tráeme a la niña para acá. Quédate con ella. No, pero yo quiero a mi hija. No, pues no puedes tener todo, hijo. ¿Sí? Pero está en esa tienda, su hija también la cagó mucho tiempo. Sí, se la cagó igual que tú, cabrón. Ajá. Tráeme a la niña para acá, Gabriel. ¿Cómo? Porque, mamá, en verdad, Gabriel, y te lo estoy haciendo tranquilo y por la buena. ¿Sí? Ya estuvo. Y tú sabes bien que no puede estar mucho mejor que conmigo. Yo lo sé, pero yo también soy su papá. Yo no te la voy a dejar que no la veas. La vas a ver. No, pero no es lo mismo. ¿Otra vez? ¿No es lo mismo? ¿Tenemos otros hijos separados? Ya van a ser tres hijos separados. ¿Y qué quieres? ¿Y tú aquí se los va a cuidar? ¿Y esto sí se va a cuidar a la niña? ¿Y esto sí se va a atender a la niña? No, pues yo voy a estar con ella. Yo me voy con mamá. Yo me voy con mi hija y mi mamá. Pues qué raro, porque la señora te está diciendo que te vayas para allá. Ajá. Mire, no me amenaces, por favor. No, yo no te estoy amenazando, Gabriel. Nada más te estoy diciendo que, por favor, me traigas a la niña. En ningún momento te estoy amenazando. Sí, sí. Por favor, no me amenaces, por favor, porque ella es mi hija. Por favor, no me amenaces. Yo no te estoy amenazando y tú lo estás escuchando. No te estoy amenazando. Sí, me está diciendo que las consecuencias que le va a marcar el papá de Ana, no me importa quién me marquen. No, pero si te cuentes van a hacer para esas pelotas de la señora que te está ayudando. Así como pelé por mis hijos, también peló por mi hija. Ok. Papá. Sí. Papá. Yo le estoy hablando, pues, en Tom, para decirle dónde voy a estar y usted pueda ver a la niña. Es imposible que la tienes así llorando. Ya está fuera de la pinche noche, cabrón. Es que no deja de llorar. No te interesa. No te importa, la niña. No te importa. Porque si la quisieras, me amarro un huevo y me amarro otro. Y yo sé que me la llevo donde ella va a estar bien. Que no es conmigo. Ni con tu madre, si quieres. Pues sí, por eso me la voy a llevar y ya con mamá voy a estar mejor. Sí. ¿Cómo no? Bueno. Bueno, pues, yo no más paso de malcaba. Y eso es lo que quieres adelante. Ajá. Sí, no, para que me está amenazando ni nada. No, yo no estoy amenazando. Y te le estoy diciendo un buen plan que me la trajera. ¿Cómo estás llorando? No, no puedo, no puedo. Bueno. Es mi hija, yo la veo. Ah, sí, sí. Y entonces es grande mucho mi amor y del amor de mi vida. ¿Qué pedo? No, no se ha fregado, por favor. Pues todo eso ya lo perdió. Ay, no, pues, no creas, ¿eh? O sea, la señora te está ayudando ahorita por un pinche interés y ahora te va a mandar a chingar. A tu madre. Ajá. Ah, si me manda no me importa, pero yo quiero a mi hija. Ok. Yo ya no quiero platicar más contigo. Bueno, yo le marco cuando llegue al DF y dónde voy a estar. Bueno. No manches. No mames, bendita. No manches. Que conste que se los ha advertido. ¡Aaah! Chaguita, me van a colgar, ya sabes de dónde. Y la suegra lo dijo, nada más me salen con una jala. ¡Está enganchadito! ¡Ah, maldita! ¿Qué voy a decir? Nos va a colgar, ya sabes de dónde. No, pero cañón, a ver, acerca, acerca a Ana, acerca a Ana ahí con el teléfono. Este, Ana, Ana, ahorita en teoría te va a marcar tu mamá porque en eso quedamos. Supongo que te va a marcar por teléfono o te va a mandar un mensaje de texto. No sabemos porque con eso de que no tiene ni siquiera para un pasaje para irte a buscar. Entonces, no sabemos si siquiera tenga forma de poder. ¡No manches! Esto ya, pero cuajó cañón, sí, señor. Sí, para no manches. Todo lo que te dije. Oye, déjame, platico ahí con Elvia. Oye, Elvia, si puedes meter a Elvia, por favor. Oye, Elvia. Mándeme. ¿Tienes suegra? No. ¿No tienes suegra? No. Pues ojalá nunca tengas porque tienes un tono tan cagantito. Le está marcando a mi esposa, panda. Ok, ok, que conteste, que conteste. Conteste el altavoz. Y dices, te regreso a la llamada como que no oyes bien. Bueno. Ok, bueno, hace bien. Bueno, en la casa mamá no sé nada de mi hija. Ya le habló el pentejo. ¿Qué dices? ¿Qué pasó? ¿Qué dices? ¿Qué dices con la señora esta? Llora, llora, llora. ¿Y qué hago mamá mija? A ver, si ya te va a apoyar y que mañana se va temprano a México. Mi hija, mamá. ¿Qué? Mi hija. Entonces, si, tú ya estás chiquichilla en la calle. Tienes que seguir con ella, turistilla, porque si anda con la señora de abajo. Te lo dije, te lo dije, yo los vi. Ya ves, te dije, mamá, yo los vi, mamá, te los dije. ¿Quién sabe desde cuándo me estén ganando? Te dije, yo los vi. ¿Quién sabe desde cuándo me estén ganando? Pero él me dice que mañana se va a ir entrando a México con la niña. Porque tu suegra le dijo que te entraran para allá. Pero. Tu suegra. Pues ahorita entonces le voy a marcar, porque ella a mí me dijo que no lo apoyaba. Yo no creo, la verdad, porque de hecho usted ya también le está marque y marque. No, a mí ya me habló y ya me dijo. Y ya ella no le contesta, porque me marcó y me dijo y me dice. No, a mí ya está desesperada, entonces es mentira, ¿o qué? Porque la señora te va a tener una casa en Curiquita. Pero, mamá. Pues yo de eso yo no sé. Amo a Gabriel, amo a Gabriel, lo amo. Tiene una casa seguna en Curiquita, la señora está, y se van a ir a quedar ahí en la noche. Mamá, pero yo lo quiero, mamá. ¿Y va a dejar a mi hija sin papá? ¿Qué? ¿Voy a dejar a mi hija sin papá? Sí, hija. Ya nada, una mejor cállate, los niños, tu vida. Le voy a ir a... No importa la niña. Entonces vamos a levantarle una demanda. ¿Qué? Vamos a levantarle una demanda. Pues vamos a tener que ir a levantar una. Y es que Adán no ha llegado, ya le marqué a mi hijo Adán que... Bueno, ni me contesta. Dile, mamá, casi no te oigo. Bueno. Mamá. Mami. Cuélgale, cuélgale, cuélgale. Te estoy hablando. Bueno, mami. Cuélgale. Mamá, no te oigo, te marco. Má. Cuélgale, cuélgale. Ya. Ok. Ahora sí vamos a marcar por la línea que supuestamente le dijiste que era de tu casa que le marcamos hace rato. Acuérdate, ya lo tienes. Punta ahí. Y más que nada, vete por el rollo que ella te recalcó mucho de que... Pero mamá, es que yo... No lo quieres, lo amas, es tu hombre. No, para ni... De por sí ya no me... No, me va a matar mi mamá, de pronto me va a desheredar para toda la vida. No, y claro lo dijo tu mamá, nada más me sales con una frega. ¿Cómo vamos a cerrar la broma? ¿La vas a cerrar tú, Gabriel o la persona? No, que la cierren. No. Bueno, vamos a marcar y ahorita vemos cómo la cerramos. Ok, listo, marcamos. Las bromas en el panda show internacional. Arroba, quiero una broma. Chiquito, es que lo amo, lo amo. Ajá. Te sientes mal. Ya es tarde, tu niña. La ropita. El trabajo. Deprimida. Bueno. Mami. ¿Qué? Ya es que del celular, como lo aventó, ya no quiere jalar. ¿Y para qué chingados quieres, Adán? Ya va para allá, Ángel, y este Oscar. ¿Ya vienen para acá? Sí. No, pero mejor no, mamá. ¿Para qué se meten en pedos también? Ana, Laura. Ay, mamá, yo tengo miedo. ¿Miedo de qué? Pues no sé a lo que vaya a pasar. ¿Y qué quieres que pase? Yo nada más quiero a mi hija. Ya es bien tarde, mamá, y mi hija. Pues por eso. La trae en la pinche calle, ya se van a ir a Juriquilla. Porque la señora tiene una casa en Juriquilla. Mamá, es que yo amo a mi hija y lo amo también a él a pesar de todo lo que me hace. Ay, mejor cállate los cinco, pendeja. Me haces más encabronada, Ana Laura. Mira, entonces no mueva un pinche dedo y quédate con los dos y chillales a los dos cabrones y ya. ¿Y si? Chíale al güey y chíale a tu hija. A ver quién te pesa más, estúpida. Pues mi hija, por obvio. Ah, pues no lo creo. Ángel ya fue para allá con Óscar, ¿eh? Yo no estoy jugando, Ana Laura. Sí, mamá. Márcale otra vez a ver si se iba a venir con la niña. No va a ir. Dijo que no. Mamá, la culpa es de la pinche vecina, hija de su puta madre. No, 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 aquí no tienen la culpa a nadie. Ajá, y no le culpes tampoco a la pendeja. Ajá. Mamá, es que es bien pinche zorra. Hasta con Adán quería. ¿Y? Y este por más pendejo ahí va. Pues yo no tengo la culpa, hija. Ajá. Madre. ¿Qué? Te quiero decir una cosa. Me sales con una pendejada y te mando a chingar a tu madre. ¿Lo oíste, Ana Laura? Y te mando a chingar a tu madre porque tu hermano va para allá. Con Óscar y mira, Ana Laura, no me salgas con una pendejada. Porque te juro, hija, te juro. Ajá. Que de mí te olvidas el día de hoy. Y te olvidas. Y te la cumplo. ¿Oíste? Ok, mamá, háblale, Ángeles, dile que se regrese. No. Para cuando sea de verdad. Lo pienses muchas veces. Y conozco hoy, Ana, perdiste. Perdiste mucho. Bueno, ¿te puedo decir algo? No. No me vas a dejar ni hablar. Te hablo. Te estoy escuchando, pendeja. ¿Cómo se oye el panda shock? Es una broma. Así que te vale madre. De mí. Olvidarte. Pero solamente por el día de hoy. Y a ver si te da mucha pinche risa cuando me estés necesitando, estúpida. A ver si te da mucha pinche risa. ¿Oíste? Mami, no te enojes. Te dije que te iba a hacer una broma. No te quiero volver a ver en el trabajo, cabrona. Evítame. Evítame, pendeja. Mami, no te enojes. Evítame. Voltearte a ver mañana. No me des ni la gente, estúpida. Y te lo cumplo. Te lo cumplo, estúpida pendeja. Te lo cumplo. No te enojes, mamita. Padrita, habla con ella. Consejos de mamá a mamá. Con Mariana y Barra. Mejor. Oye, tu mamá no es Paquita, la de Barrio, pero de Quirétaro. Yo creo que sí, Paquita. Oye, pero dijo, pero ella dijo claramente, te olvidas de mí por el día de hoy. O sea, ¿qué mañana hace? No, y aparte mañana descaso. O sea, la va a estar jueves. Está fúrica tú, mamá. Lo que le sigue, Paquita. No, es que no te metas con su nieta, porque, uff. Oye, y si le habla a Gabriel para decirle, oiga, no sé, no, que suegra fue una broma. Yo creo que también no está en muy buenas condiciones y relaciones, ¿verdad? No. No, o sea, ellos se llevan súper bien. Mi mamá lo quiere mucho, pero es que, como le hicimos la broma la otra vez, se puso súper fúrica, se puso súper mal. Mira, tu marido está cajeteado de la risa. Oye, ¿y tu mamá nos ha escuchado o no nos ha escuchado? Sí, sí, de hecho, ellos se burlan de las bromas que le hacen a la gente y yo no sé por qué se pone así. O nosotros nos hemos estado burlando de eso. Ya hablaron con Ángel, ¿no? Sí, que según ya estaba aquí. Según ya estaba cerca de llegar a la casa. ¿Tú le marcaste? ¿Él te marcó? No, él le marcó a mi esposa. Ok, ¿y qué dijo Ángel? Pues estaba bien imputado. Cuando yo le contesté, me dijo, ya, güey, deja a la niña, que no se llevo a no sé quién chingados. Y vete, deja a mi hermana y a la niña en paz. Y a él le dije, no, güey, calma, te pasan a tu mamá rápido. No, no sé que ya estaba cerca de aquí. Y le dije, no, güey, es que es una broma del panda. Yo digo, no mames, no hagan eso, ya sabes, ¿no? Sí, que esas bromas no se hacen. Sí, según que ya estaba cerca, pero pues no creo. Ok, ahora, pero después se alivianó. Sí, sí, después se alivianó. Porque tengo entendido que le vamos a marcar a él para que él nos pase a tu suegra. Sí, exactamente. Ok, pues vamos a marcarle. Ah, pero no, marca a mi suegra. Sí, primero a la suegra, vamos a ver. Hijo, yo no quiero saber cómo va a reaccionar. Preparen delay cuando tú le digas, buenas noches, suegras. Vamos a ver, marcamos ahora. Bueno, a nosotros no nos contesta. Vamos a hacer el último intento, por favorcito, desde el teléfono de tu esposa. Ok, márcale, le pones el altavoz y a ver si de ahí contesta. Ok. Desde el teléfono celular de ellos, marcelo, solo intento el hermano y a la mamá. En caso que no, pues ya no la... No, me marca línea ocupada. Línea ocupada. A ver, marca otra vez. Línea ocupada. No, sí, de entrar. A ver, el de tu suegra. De ahí entró. A ver, ponle el taboz porque no escucho. No contesta. No contesta. No, pana, no contesta. La papaya. Es otra cosa. No, ya no. ¿Cuándo vas a ver a tu suegra? Yo creo que hasta mañana. Tanda. Ah, pero mañana no se ve porque ¿quién descansa del hotel? Descansa mi esposa. ¿Este teléfono de quién es? ¿De Ángel o de tu suegra? De mi suegra. Ok. Marca el de Ángel. Sí, pero... No, pues no. Mañana descansa la suegra, lo que quiere decir que tenemos un día para que se le baje. Lo chidondongo va a ser pasado mañana, o sea, es el jueves, cuando trabaje. ¿Y tu suegra qué hace en el hotel? Es este Amor de Llave. Chale, no, man. No, pues no. No, pues no, paparrín. Para escuchar más duro, más ingresa al canal del Pano Internacional, y suscríbete. Ya, no te arrepentidas. Ok, bye. Gabriel, ya, ayúdame, por favor. Los niños están durmiendo. Por favor, no encuentro el sacaleches. Espérame tantito. Por favor, ayúdame. Sí, sí, espérame, espérame. Agarra al niño, por lo menos, por favor. Sí, espérame, espérame. ¿Dónde? ¿Quién estás? Estoy creciendo con la... Con la vecina. Gabriel, se me está cayendo el pañelero este. Espérame, mi amor, espérame. Estoy creciendo con la vecina. O sea, si andas con la vecina y le quieres quitar a la niña Ana. Pues es que te usaron de los problemas que tuve con ella. Y te quieres ir a México. Pues es que no tengo dónde ir. Gabriel, ¿vas a hablar por teléfono o vas a ayudarme o qué pasó? No más deja... Acabo de... Yo no más te voy a decir una cosa, Gabriel. Estoy escuchando a la niña que está llorando. Ajá. Ajá. Ya basta de estar jugando con ella. A ver, pásame a la niña para darle leche. Tranquila, toma. Pásame a la niña para darle leche. Sí, toma, toma. Eso sí, no, hijo. ¿Con mí están los que meten? No, yo con ella no me meto. La niña no tiene ninguna necesidad de estar con otra gente. Yo le doy la leche. Yo le doy la leche, no hay problema. Pero ya con su teléfono y vámonos. Sí, espérame, espérame. Ya nos vamos a agregar unas cosas y ya nos vamos. Ah, fíjate. ¿De dónde te vas a ir con ella? Pues ahorita tiene una casa allá por Juriquilla. Mi hijo y pues ahorita estamos agarrando un taxi. Compré leche para la niña y... Ajá. Y pues ahorita voy a agarrar un taxi y nos vamos a ir por allá. Y ya mañana salgo para el DF. Yo también hablé con mamá. Ajá. Y pues ya no llevo el marco cuando llegue el DF. Y se va a apoyar. Mira, Gabriel. Yo ahorita tengo muchos pinches peros como para aventarme otra horita. Ajá. Tú sabes que yo voy a ir para allá la semana que entra. Sí. ¿Quieres? Mejor regrésate y entregale la niña a Ana. Ajá. No, pues es que ella ni la quiere. Porque ni... No. Y tú sí. Sí la quieres así como la tienes ahorita, poniéndote a llorar con ella. Pero... Y tu pinche diena con la que andas. Mira, Gabriel. Mira, Gabriel. Ajá. Yo sé qué pasó en el distrito. Ajá. Mi Ana me lo dijo. A ver, Gabriel. No te le hice de pedo. No te le hice de pedo. No te le hice de pedo. No te hicimos ni nada. Espérame, papito, mamá. Espérame. 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 Yo lo sé, espérame. Ni un pinche peso tiene para darte ni a ti ni a la niña. Vámonos. Espérame. Ya vámonos. Muéltate de hambre. Ve y regresa a la niña, Gabriel. Por la buena. Por la buena. La niña la vas a poder ver cuantas veces quieras. No, porque yo me voy al DF. En este instante, Ana deja de trabajar. Ajá. ¿Qué es lo que quieres? A ver, pásame esa pinche vieja, entonces. ¿Qué no entiende? Ah, mírala. Te lo puedo. Eso lo dije, Gabriel. Ajá. No, yo no tengo por qué hablar con ninguna estúpida pendeja. Ajá. A ver, ¿a quién le dijo pendeja? Ajá. ¿A quién le dijo pendeja, señora? Buenas noches. Buenas noches. Mire, señora, usted no se mete en este pedo. ¿Sí? ¿Cómo no me voy a meter? Este pedo es de Gabriel y mío. Yo le estoy dando pecho a Lili. Ajá. Porque tu hija no se lo puede dar. ¿Qué no le puede dar qué? Y el pendejo no trabaja. Por eso, porque él no le puede dar pecho. La leche me la da a mí o a la niña. ¿Y usted sí es estúpida? No, yo sí. Le doy leche. Le doy leche. Ah, qué bueno. Pues es mi hija la que trabaja. Mire, mire, pinche vieja estúpida y pendeja. Yo no hablo con usted. Pásele, Gabriel. No, déjelo conmigo. Déjelo entrar. Bueno, se quiere meter en perros. Perros los va a tener. No, no, la que se va a meter es usted. Porque se está llevando una menor de edad que no su hija, pendeja estúpida. Primero piense antes de decir a pendejada que habla. Para mantenerlo a él, a usted y a su hija. Ajá. Qué chido, pendeja estúpida. Pásame a Gabriel. No le voy a pasar a mi madre. Bueno, ¿quiere pego? Se le sigue. Yo te voy a ir a levantar una pinche acta. Dice, ya sabemos dónde vive, pinche vieja pendeja estúpida. Sí, juriquí. ¿Qué no se ha puesto a pensar? ¿Qué no se ha puesto a pensar que sabemos en dónde vive? Seguramente. ¿Y que los puedo acusar de que se están llevando a la niña? ¿En dónde vivo? ¿Qué no se ha puesto a pensar, estúpida pendeja? Bueno. No sabe de nada. Bueno. ¿Mmm? Ya que está de pinche madre viendo, cuida a sus hijos, estúpida. No, pues los estoy cuidando y a su nieta. ¿Sí? A su nieta, los están llevando porque necesitan a su madre, pendeja. A ver, Gabriel, ten, ten a esta pinche vieja. A ver, pinche madre, por ahí, llévesela, pendejo. Ya, tranquilo. Y eso que servirá. Bueno. Mira, Gabriel. Llévate a la niña con Ana. Y te lo estoy diciendo, por la buena, sabrón. ¿Sí? Llévatela con Ana. No, 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 no. Si quieres con esta vieja, si es el amor de tu pinche vida, llévas, vete con ella. No, pues yo no voy a ver con la niña. Tú le marques, a ver si a ti te contesta, porque a mí no me contesta. Y mi hija, mamá, tú sabes que ahorita la niña está enferma, lo de sus dientes y no se llevó ni siquiera el medicamento. No, 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 no. No, no, no. ¿Qué hago? Pues es que tú no entiendes, hija. Y es que ni siquiera estás bien. O sea, Dani, ni siquiera estás. Normal, y al rato ya estás con él bien a toda madre, hija. Ese es el pedo. Ese es el problema. Que eso es lo que me molesta. Porque él decide, deciden unas cosas, hablan, al rato se incontenta y ya no pasó ni madre. Pues no sé qué voy a hacer, mamá. Ahorita tengo todo el apoyo, el 100% de mi suegra, porque mi suegra me dijo que esas galadas a ella no le gustan. O sea, que eso no está bien, que está pendejo porque se llevó a la niña y luego se la lleva con una persona que ni qué conoce. ¿Y va a estar ahí con ella? ¿Te apuesto lo que quieras no está ahí? Pues no sé, mamá, porque yo ya bajé a tocar la puerta de la señora, si no está, no está ni, está la luz apagada totalmente. La señora está, tiene niños, entonces tampoco se oyen los niños, tiene a su bebé, o sea, no hay nadie. Pues es que no está ahí porque ella se armó el desmadre, hija. Mamá, ¿podrías marcarle tú, por favor? A ver, a mí mejor a ti sí te contesta. Pues ahorita le marco. A ver si a ti sí te contesta. Ahorita le marco. Te prometo que esta es la última, ya me voy a separar de ahí, mamá. Tengo todo el apoyo de mi suegra, mi suegra me dijo lo mismo. Te convencieron, un rato ya te convenció, un rato ya habló a ti, ya te convenció y es la misma que mi galera. Mamá, pero yo tengo en quién pensar y tengo que pensar en mi bebé. O yo no sé, o si lo pensaras realmente, podré sola, no con un pendejo ahí en un lado. Cada que se encabrona con sus pinches gorrinches. ¿Y para qué se hace el estúpido? Con todos los pinches antecedentes que tiene y que no trabaja, ¿quién chingados quieres que le dé a la niña? Pues no sé, mamá, la verdad. Pero tengo miedo porque no sé si se fue con esta tipa o qué onda y niña. Ay, Ana Laura, por Dios, ni que tuvieras un pinche marido de... ¡Uy, no, qué bárbaro! A mí me preocupa mi hija. Pues por eso te lo digo. Es que otra pendeja se va a animar a tenerlo pinche mantenido si no trabaja. Mejor ya. Pues entonces, ¿te pasó el teléfono o qué? ¡Dámelo! Nada más le sales con una pinche estupidez que es una broma o algo, Ana Laura, ¿eh? No, mamá, ¿cómo crees? Te mando la chingada, pendeja. Y de mí te acuerdas que no te vuelvo a apoyar, pero para mi madre es estúpida. No, mamá, ¿cómo crees? Bueno, ¿es el cincuenta y cinco? ¿Tú crees que la otra vez me la pinche va a apretar? Ay, si era una broma, era una broma a mi madre. Y te lo digo, Ana Laura, ¿eh? Te sales con una idioteca, pendeja. No, mamá. Olvídate de mí. Olvídate de mí. Sí, mamá. Y te da punto, estúpida. Sí, mamá. Te cuelgo entonces y le marcas. ¡Uy, qué cariñosa la mamá! ¡Conjetos de mamá! ¡Qué bueno! Oye, qué bonito te habla, te dijo estúpida. ¿Verdad? Y eso que me quiere. Yo creo que te describió perfectamente bien. Oye, a tu esposo no lo bajó de mantenido, de huevón, de que no trabaja. Es correcto. ¿Qué crees, pandita? Ya le está marcando a su celular. A ver, este, a ver, este, a ver, acerca a Gabriel, acerca a Gabriel. A ver, te lo paso. Acerca a Gabriel, acerca a tu teléfono, Gabriel. Bueno. Contesta, bueno, bueno, señor. Bueno, no escucho, bueno, no escucho. Es como que no oyes. Contesta, pon el taboz, pon el taboz. Rápido. Bueno. No contestas. ¿Qué tal, hijo? ¿Dónde estás? Bueno. Bueno. Bueno, ¿dónde está? Bueno, bueno, ¿quién habla? Bueno. Mariana, su suena, ¿dónde está? Bueno. No, no, no oigo, no oigo, no oigo. No, no oigo nada. Bueno, bueno, bueno. Bueno, bueno. Ya, y, di. Ya recolgó. Ya recolgó. Ahorita va a volver a marcar, dices lo mismo. La vecina se llama Elvia. Y de repente dices, no, Silvia, pues quién sabe quién sea. Pues no conozco el número. ¿Cómo que estás hablando con Elvia? Porque acuérdate que ahorita Elvia va a ser la vecina. Ahora que conste que ya advirtió la mamá y los va a mandar al cara. Ay, sí. Y que pase el mantenido. Oye, ¿no te bajó de mantenido, papá? No, es que lo que pasa es que yo estaba trabajando cuando llegué aquí, pero mi esposa encontró un mejor trabajo que yo ahí en el hotel, donde está mi suegra. Ajá. Y ella me dijo, ¿sabes qué? Pues te vas a tener que salir, porque ganó yo más, igual, pues yo no quería, ya está. Y al final de cuentas sí me sacó. Y pues ahorita ella está manteniendo la casa. O sea, digamos que tú eres el amo de casa. Sí, exactamente. Estás pandita. Oye, pues participando las mujeres, ¿eh? Quieren ser la vecina. Vamos a ver cuál es la elegida para esta noche. Mira, ahí está Elvia. La voy a saludar. ¿Qué onda, Elvia? Buenas noches. ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. Bien, bien. Bien, pandita. Ya desde el nombre, ya luego luego se te nota que eres una vecina zorra. Ya desde el nombre, ya, 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 ya. Desde ahí como que amalcóle el asunto, ¿eh? Oye, ¿tienes experiencia en ser amante? No. Entonces no puedes hacer este papel. No, pero soy psicóloga, entonces puedo hacer cualquier papel. Ay, claro. Perfecto. Oye, te presento a Ana y a Gabriel, este matrimonio. Hola. Hola, hola, Ana. Hola. Buenas noches. Oye, pues escuchaste cuál es la temática, ¿no? Sí. Tú vas a ser la vecina. La vecina, ajá. Este, vecina de Gabriel y de Ana que viven en Querétaro. Bueno, no importa el lugar, va a ser por ende. Entonces, pues resulta que Gabriel estuvo contigo. Este, tú tienes a la niña, ¿verdad? Porque incluso hasta le dio leche, ¿no, Ana? Ajá, correcto. ¿Cómo se llama la niña? Liliana. 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 Ok. Pero la vamos a dividir en dos partes la broma. Correcto. Ok, bueno. Pues ponte bien atenta, mi estimada Elvia, porque ahorita de acuerdo como reaccione la mamá y todo, vamos a ver el asunto. Vas con tu parte, Ana. ¿Estás preparada? Lista, lista. Engánchala bien, o sea, llegaste de la chamba, y viste a tu viejo al Gabriel saliendo del departamento de la vecina. Vamos a ver si le enganchas, marcamos treinta y cinco después de la hora. Las bromas en tu radio. Hola, ¿qué tal, amigos? Soy Bobby Pulido y te invito a que sigas escuchando el Panda Show, donde vas a encontrar todas las mejores bromas. Bromas. Andele, Ana, con carácter, ¿eh? Sí, 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 pandita. Espero ganarme un Panda Show. Un Panda, sí. Que ya no existen los pandas, ¿cierto? Ay, lo siento. Así contestó todo. Bueno. ¿Mami? ¿Eh? ¿Qué crees? ¿Qué? Me peleé bien fue con Gabriel otra vez. Ay, ¿y ahora? Pues es que hace cuenta que ya ves que he estado saliendo tarde estos días, porque me he estado queriendo ayudarte a la lavandería, entonces hace cuenta que pues ya lo había notado yo así como que súper raro y así, entonces hace cuenta que llegué tarde otra vez porque pasé a comprar los pañales a Lidia Soriana, entonces me fui y regresé como a la C, pero ¿qué crees? Que lo vi desde lejos como iba saliendo de la casa de la vecina ahí abajo, y no traía la niña, y o sea te juro por Dios venía todo despeinado y se venía subiendo hasta los pantalones mamá, y ya le dije que era lo que había pasado y él me dijo que nada, o sea me dijo no, estás pinche loca, ya ves como me habla, estás bien pinche loca, ¿cómo crees que yo voy a estar haciendo eso? O sea mi hija y o sea, según él se le estaba saliendo el gas a la señora, entonces se le estaba saliendo el gas, o sea tenía como una fuga de gas y no sabía cómo apagarlo, entonces hace cuenta que ya después ya comimos y todo, le di de comer a la niña, o sea todo normal, y este, y pues me iba a quedar dormida porque pues entre temprano, pero pensó que yo ya estaba bien dormida, entonces Gabriel le marcó a esta señora, y este, y se empezaron a decir cosas, y como que mañana no te voy a poder ver porque este, ella mañana descansa, y cosas así, entonces me paré bien encabronada y le quité el celular y empecé a hablar con ella, y la estúpida me colgó el teléfono, o sea no fue ni siquiera para tener los suficientes para decir, no ya sabes que ando con él, o no sé, algo, entonces nos empezamos a hacer las palabras Gabriel, y ya ves como sin cabrona que le miente a su madre, pues le meté a la madre y me lo cacheté y me pegó y me super pegó, mamá, o sea estoy bien golpeada, te lo juro, tengo miedo porque agarró ese saco, se salió con mi hija, mamá, o sea tomó un taxi y se salió con la niña, y por qué no me, pero por qué Ana Laura, no sé mamá, o sea se salió con la niña, y me dijo que ya no me iba a regresar, que al fin y al cabo pues la niña ya estaba registrada, le estoy marque y marque por teléfono y no me contesta, y por qué chingados no me hablaste antes, o sea yo voy llegando, no tengo un quinto para ir, y entonces salió con la niña, mamá, y me dijo que se le iba a llevar con ella, que porque yo ya ni siquiera veo a mi hija, o sea, tú sabes que yo trabajo todo el día, y pues a mí no me contesta mamá, o sea a mí no me contesta eso, no va, no va, no lo va a hacer, pero va a regresar, porque no lleva mi ropa, no lleva nada, no lleva, no tiene dinero, para qué te hace, para qué te hace, pues no sé mamá, pero se llevó a mi hija, me dijo que ya no me iba a regresar, que al fin ya la habíamos registrado, y ya estaba su apellido, y que pues ya me la podía quitar, ya le hablé a mi suegra, y mi suegra me dijo que me tranquilizara, que ella iba a hablar con él, pero tampoco le contesta ahí el teléfono, pendapopradio.com a mí, Gabriel, platícamelo todo no, pues dígate que le vamos a matar a mi suegra órale, ¿cómo se llama la chancluda? Mariana Mariana, órale, ¿y cuánto tiempo lleva de ser tu suegra, Mariana? Llevamos dos años ¿Dos años con su hija? Ana Ana, órale, igual que la pareja de Max, mira Era, igualita ¿Pero te casaste con él o te rejuntaste? No, me rejunté ¿Te rejuntaste? ¿Ya tienen chamacos? Ya una ¿Una niña de qué edad? Nueve meses Nueve mesesitos, o sea que luego no te apuraste Sí, luego lo echamos ganas y toda la máquina Te juntaste y hacer la chambita, ¿y qué broma para Mariana? Pues fíjate que, bueno, vamos a entrar a mi esposa y yo Primero entraría ella diciéndole que Y cuando llegó de trabajar que Me encontró saliendo de la casa de la vecina Con mi hija Y ya este Pues ya ella le va a decir que me encontró Y que pues le inventé un choro Y después que me marcó la vecina Y que ella me empezó a reclamar Y este, y pues al final de cuentas nos peleamos Y este Pues ya le pasé y le pegué Y ya me llevó a la niña y pues me la voy a llevar para el DF Allá con mi mamá Bueno, yo soy del DF Mariana, ¿dónde vive? Aquí en Querétaro En Querétaro, o sea que ellos son de Querétaro Por eso es que estás allá No, mi suegra es de allá del DF Igual todos somos del DF Nada más que por el trabajo se vinieron mi esposa y mi Ah, ok, por la chamba ¿Cómo se llama tu hija? Ana Ok, ya me habías dicho Perdón, perdón Perdón, perdón compadre es martes Oye Entonces, ¿quién empieza la broma? ¿Ella o tú? Ella Diciendo que tenía la casa de trabajar Y que te vio saliendo De la casa de la vecina Exactamente Bueno, pero ya después Mira, necesitamos que también nos ayude una chava Le estaba diciendo al pelo Pero me dice que no está Violetita No Entonces, no sé que alguien nos haga un paro Aparte ni el pelo O sea, el que está ahí es el gordo, güey Y yo le dije Oye, ¿quién es el pelo? Y me dijo, sí Y hasta le dije Pelos, tu mamá me gusta Ah, no, 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 no Hijo, qué gacho es Si el pelo tampoco ni está Está el David Dora en los controles Es que van cambiando Como dicen que el programa les cansa mucho Un tiempo está David Otro tiempo está el pelo Está Marcelita Está Lordo Está Darío Está la Viol de Gunda Está el Víctor Está el Neso Mario Y porque dice que aquí les cansa mucho Porque dicen No, es que estás tratando con la gente en los teléfonos Puro imbécil, cero creatividad Entonces, ahí se van cambalachando Entonces, quien te tocó fue el Gordo Oh, qué gordo Bueno, entonces, no Y Violetita, pues, está en Mérida ¿No ves que ya se fue a vivir a Mérida? Oh, claro Su voz me excitaba ¿En serio? Sí Que te oiga Ana, güey Te van a partir en los... Que te escuchen, amigo Que te escuchen, a más Que te escuchen, a más Para que veas cómo te la van a reventar A ver, ¿cómo no hay que ver? Para saludarla y para ver Sí, cómo no A ver cómo le va a entrar Anita, Anita, la huerfanita Esa es la pareja de Ana Está embarazada Hola ¿Nueve meses llevas? Yo no, mi hija ¿Tiene nueve meses? Sí Oye, ¿y qué? ¿Para cuándo la parejita? Ay, no, todavía no Ay, ¿por qué le haces ahí no? Como diciendo, ay, no Me espanta No, pues ya, ya Mejor cambio de papá ¿Ah, en serio, tanto así? No, 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 no Como que estoy jugando Oye, Ana, tienes que meterte bien el papel O sea, imagínate Vas llegando de trabajar ¿En qué trabajas? Todo el recepcionista de un hotel Bueno, llegas del hotel Imagínate los clientes Un día pesado Temporada vacacional Hasta la máxima Vas llegando Y ves saliendo Al Gabrielito De... Pero aparte Así como hasta subiéndose Los pantalones No, lo capo No hay forma De que se pueda escapar O decirte Que fue a dejarle Una tacita de azúcar No, lo mato Ok Ahí el primer enganche Va a ser el fundamental Es súper importante Que le des el enganche Y después obviamente Entra él, ¿no? Correcto Entra él ¿Y qué onda? ¿Y la vecina? ¿Cómo se llama? Pues la verdad Ni la conocemos No sabemos ni cómo se llame Ok Pero necesitas No sé ahí Nos podemos inventar un nombre Necesitas que entre la vecina Es correcto ¿Y la vecina Qué papel tiene que jugar O qué tranza? Pues bueno Él se va a llevar a mi hija Y yo pues tengo que marcarle A la mamá Diciéndole no Pues es que O sea Se llevó a mi hija Este Me dice que ella La va a mantener Que ella va a estar con ella Siempre Entonces la vecina Le va a hablar a mi mamá Diciéndole que pues O sea Ella la va a cuidar Que no No me preocupe Por nada Que de hecho Como la señora Tiene un bebé Que de hecho Para que la niña Se tranquilizara Hasta le dio pecho Para que la niña No llorara Hasta la vecina También le dio Chichocamos ¿Los matamos? ¿Qué onda chamacos? ¿Estamos listos Para la bromita O qué tranza? Sí Súper listos Mega listos Yo cuido a mi hija Hago de comer Y lavo la ropa Ándale Mira Nada más Y en la noche Y en la noche Supongo que te duele La cabeza No Fíjate que no Llega tu esposa Y te dice Ay qué crees Mi amor Te traigo unas ganas Y te dice Ay traigo un horror De que es que si vieras La niña Porque ella me la aplicaba Cuando yo trabajaba Oye entonces Tú eres el que le das leche Sí Como buena Amada y casa Tú eres el que le das leche Oye ya no te volví a marcar Ya no te volví a marcar No Ya no Ok Ok Regrésale la llamada Ah sí Bueno ¿Quién habla? Bueno Pero es que sí Tengo registrado el número Por eso Lo tienes registrado Ajá Haz como que regresas La llamada Pones igual altavoz Ella va a contestar Y tú Bueno bueno ¿Quién habla? ¿Quién me está marcando? Bueno igual Haces que no oyes Y de repente dices Pues quién sabe Quién sea Elvia Pero no sé Bueno Bueno Tú bueno Vuelvan a marcar Quién sea Vuelva a marcar Vale Voy voy Bueno Bueno ¿Qué pasó hijo? ¿Dónde estás? Bueno Bueno ¿Dónde estás? Bueno 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 Chale Silvia no escucha nada Bueno 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 ¿Quién habla? Bueno Bueno Perfecto Yo único que les digo es Que conste que les advirtió la suegra Mariana Nada más me hacen una broma Vamos a marcarle ¿Estás listo para enfrentar el asunto compadre? Sí Oye Silvia después de que ya esté hablando con ella Que entre me diga Mi amor tranquilo Porque yo me voy a quejar con mi sobra también Sí Si así lo vamos a hacer Nada más déjale pregunte a Elvia Elvia ¿Tienes alguna preguntita antes de salir escena? No Nada más tengo una hija ¿Verdad? Pequeña Tú tienes un hijo Un hijo Tú tienes Un hijo Tú y yo Ok Igual de bebé Tres meses Seis Ok Seis meses El tuyo es de seis meses La niña de Gabriel y de Ana Tiene nueve meses Por eso es que Pues tienes leche Ya le diste leche Exactamente Lilis Me quedó bien perdida Y ya Gabriel te dio leche A ti O sea fue una mierda Pero esa es buena Tú sabes Fue una tarde muy blanca Ya hace días se repartieron leche Todos contra ella Partieron Nosotros te vamos a indicar cuando entres Ok Primero grabarla Gabriel Cuando dices mi amor Este la niña El niño La leche Mira que él saca leches Ayúdame Vamos a marcarle Ok Híjole Ya me puse hasta nervioso Seis después de la hora Las bromas Están en tu radio Contáctanos en arroba Quiero una broma Mmm Bromas Bueno, bueno, bueno ¿Y ya qué pasó suegra O su señora O Mariano Sí, sí, sí Tienes que ser cínico Ok, ok Estás en la calle Cualquier cosa es el teléfono de ella Ok De la vecina Sí, sí, sí Estás en la calle Bueno Bueno ¿Qué pasó? ¿Suegra? Bueno Ah, este Yo hablo Gabriel ¿Qué pasó? Hablo Gabriel ¿Qué pasó hijo? No, de nada Es que Me pedí con su hija Y este Pues Ya sabes, ¿no? Las broncas Y Pienes que yo Pienes Pienes que la vecina de abajo Me Me dijo que Se le estaba saliendo el gas Y Y yo fui a ayudarle Entonces ya sabes Como es bien celosa Me empezó a decir de cosas Empezamos a discutir Y después Este Pues estábamos bien Estábamos comiendo Todo normal Y este Entonces hubo una llamada De De mi mamá Y ella Me dijo que Que era mi Que era la vecina Entonces empezamos a discutir Y Pues ya le estaba diciendo ¿No? Pues es que también Todo agarró la onda Y total Y este No, pues yo le dije Esa vez que me voy De la casa Me voy a llevar a la niña Ajá Y ahorita estoy En la calle Con la niña Y este Pues Nada más le marco Para avisarle que Me voy al DF Con mi mamá Ajá Y pues ya de ahí Me voy a ir Para otro lado Porque yo sé que Que esta mañana Me voy a ir a buscar Ahí con mi mamá ¿Y la niña? Está aquí conmigo ¿Y tú crees que es bueno Que estés ahora En la calle La niña? Pues no Pero pues es que También se entienda Fija que ya Ya son muchas cosas Ya llega Y está casada Ya no Ya no está conmigo O sea La niña le grita Que se calle Porque Pues ya Se quiere dormir O Yo hago muchas cosas Y Y yo ya me cansé Yo hasta De hecho le dije Ya otra vez Déjame trabajar a mí Porque yo estoy harto No me gustara la casa